Gracias, querida Cati. Hijo, ese es un tema serio, familia. Tener un hijo con alguna adicción es algo muy serio. Y no solamente afecta a la persona, sino afecta a toda la familia. Dicen los que saben que es una enfermedad familiar. Es un problema que pocos sabemos cómo trabajarlo. Es más, no sabemos ni cómo darnos cuenta. Pero por eso esta mañana nos acompaña la psiquiatra Ana de la Fuente. ¡Ana de la Fuente! Qué bueno que estás aquí con este tema tan ríspido que muchas veces como papás nos da miedo hasta tocar. No vaya a ser la de malas. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros hijos están consumiendo drogas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y es una pregunta muy complicada, pero lo más importante es darse cuenta en los cambios de actitud. Porque realmente el consumo se empieza a decir muy jóvenes, desde 13, 14 años. Hay reportes de consumo pensando en tabaco, ¿no? Primero que nada, ¿no? Y después alcohol. Y hoy puertas de entrada, cocaína, por ejemplo. Y después con marihuana. El alcohol y el tabaco son claramente las puertas de entrada, evidentemente, al resto de sustancias. Pero me parece que no solamente las drogas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo tengo muchos ejemplos y lo he oído en carne propia con mis hijos, que me parece la adicción a las pantallas es profundamente seria, sobre todo por la alta estimulación a un cerebro que está en pleno desarrollo y madurez. Así es. Eso lo está diciendo. Es muy cierto. El problema aquí es el desarrollo. El cerebro acaba de desarrollarse hasta los 25 años. Imagínate nada más. Así es. Y entonces, la otra vez hablaron del problema que tienen con los métodos electrónicos y demás, ¿no? Y algo que es bien importante es las áreas de estimulación. Para considerar esto, no toda la gente que consume y no toda la gente que está en batallas desarrolla un problema, ¿eh? Aquí hay trastornos por consumo de sustancia y hay trastornos por consumo, ¿no? Desde compras, videojuegos, comida, ejercicio, ahora que estamos en sistemas wellness y todo esto, ¿no? También es una decisión. Claro, también es una decisión. Lo de las compras tengo varias amigas, ¿eh? Y luego que hasta andan por aquí, pero bueno, no voy a hablar de eso. Entonces, sí, tiene que ver con el área de desarrollo. Entonces... Por ejemplo, en el caso de los electrónicos, ¿cuánto es el tiempo pantalla normal que los papás debemos permitir? Ah, es una muy buena pregunta y muy complicada, ¿no? Dicen los especialistas, los que saben mucho de videojuegos, que realmente tienes que jugar entre una hora, hora y media, dos horas. Pero realmente, si ustedes se ven, tienen que calcular las horas que pasan en el teléfono, las horas que pasan en las pantallas de los videojuegos, las horas que pasan haciendo las tareas. Entonces, ya son muchas horas, ¿no? Y entiendo, querida Ana, que una adicción es cuando ya se vuelve... Que ya dejas de hacer tu vida, ya dejas de hacer tu rutina y demás por estar en algo. Llámese droga, llámese alcohol, llámese pantalla y demás. Pero también los síntomas se podrían confundir claramente con una depresión. Sí. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo caramba nos damos cuenta que es una alerta roja para poner atención a nuestros hijos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Realmente lo que hay que entender es que no toda la gente desarrolla un problema de adicciones. Solamente un 10% de la gente que consume o de la gente que tiene algún trastorno compulsivo por sustancias o por no por sustancias, desarrolla un problema, ¿no? Entonces, ya ahí, más bien es... Primero fue la depresión y después viene la adicción. Ah, ok. Porque la sustancia es la que compensa la sintomatología que está presentando, ¿no? Por ejemplo, depresión es uno, pero uno de los trastornos más asociados a consumo de sustancias se llama trastorno por déficit de atención. Y eso seguro han oído hablar muchísimo. Es muy bueno. Es muy común. Además, está de moda. Como está muy difícil abarcar todas las adicciones, digamos que un paso importante sería observar a nuestros hijos. Así es. Eso es bien importante, observarlos, porque cambia mucho la conducta. Porque la pregunta es cómo nos empezamos a dar cuenta. Claro, si llegan muy intoxicados, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Claro. Si traen el ojo rojo, se están cayendo, te traen taquicardia, se están vomitando. Eso es un síntoma muy grave, ¿no? Pero eso está bien en el momento, están intoxicados. Pero cómo se va desarrollando jóvenes que vienen con buenos desempeños sociales, con buenos desempeños académicos, con buenos desempeños familiares, todas las áreas se empiezan a alterar. Y además lo esconden. Es muy difícil darse cuenta como familiar. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Y además, acuérdense que hoy hablamos de un día, vamos a la cannabis, ¿no? De esta forma de la legalización famosa de cannabis. Cuando algo se legaliza, permitimos o bajamos la percepción del riesgo que esto tiene. Claro. Entonces, yo oí, las sustancias no huelen, ¿no? No tienen colores. Sí, está cañón. Está cañón. Oye, imagínate. Sí, o sea, vas a los festivales de música y todo, todo el mundo anda con vapes que evidentemente... Porque piensan que no hacen daño. Oye, o con botellas de agua, ¿no? Que está peor porque algo se me han metido. O porque es alta estimulación. Ya me di cuenta cómo lo abordo. ¿Cómo me acerco a mi hijo? ¿Cómo puedo hacer este puente de comunicación para que se abra conmigo? Bueno, primero, no se enojen, porque genera mucho enojo todo esto, ¿no? Y muchas emociones. Entonces, normalmente, los primeros abordajes son muy agresivos, ¿no? Los primeros abordajes es de mucho enojo. Si ustedes van, si ahí se entra así, no van a conseguir absolutamente nada. Entonces, hablar de comunicación... Es que nosotros también tenemos problemas. Pero vamos a hablar del otro lado. ¡No, güey! ¡Notras propias adiciones! ¡Notras propias adiciones! Sí, pero esa es una mala forma de abordaje. ¿Cuál sería una manera? ¿Con mucho amor, con mucho respeto? Con comunicación, siempre. Hay que pensar que esto es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y lo primero que se tiene que hacer es una evaluación. Entonces, si hay especialistas que hacen evaluación incompletas, ¿no? No se vayan solamente por las sustancias, porque las sustancias las conocemos todos, todos sabemos los effects más. Doctor Google es maravilloso, es pésimo médico, pero bueno, es muy buen informativo, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer buenas evaluaciones, siempre hay que ser muy puntuales y ver esto siempre con amor, como les dijo, ¿no? ¡Firmes! Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque por más que los quieras ayudar, no puedes ayudarlos si ellos no quieren ayuda. O sea, aunque tú quieras ayudarlos, si ellos no piden ayuda, es bien difícil. Ok, eso es una buena pregunta. ¡Ay, yo vengo con todo! ¡Todo, todo, todo! Y se ve que leyó el tema, ¿no? Porque la gente piensa que si tú tienes un consumo, tú no puedes pedir, y tú no quieres ayuda, no puedes hacer nada, eso es mentira. Porque estamos hablando de enfermedades de salud mental. Y cuando hablamos de enfermedades de salud mental, hablamos de gente que no tiene ni juicio, ni memoria, ni atención. ¡Qué buen punto! Así que hay que ponerle atención, familia. Muchísimas gracias, Ana querida. Muchísimas gracias. Nos esperamos mañana, familia, en punto de las 9.30 de la mañana, en el mejor programa, en donde siempre... ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol!